La última persona que te clavó el visto No recuerdo porque me contesta todo El jugador más rata Uda me parece que fue uno de los Mejor trompada de reparto La de Sandoná estuvo mejor Porque la de Camillero me la pegó a mi Entonces vamos a elegir la de Sandoná Impresionante La cava la más pelotuda que hayas visto Cuando ponen las virgen en la canillera O sea te pega en la boca Podete pasar con la virgen Esas cosas no mucho Me parecen una travesa Un amor de la infancia O sea un sueño No vas a ser un amor de una novia Me va a matar a mi mujer En un momento me gustaba mucho ¿Vanino Neto era? Victorio Neto Victorio Neto Me gustaba Victorio Neto ¿Cuál es el último tema que se te pegó? El de por mi señora El de el programa este de Canal 13 Está la chica esta ¿Cómo se llama? ¿Simona? ¿Para cómo era? Tirame la... La vida loca De qué reality te ves campeón Gran hermano o bailando por un sueño Bailando por un sueño Sin ninguna duda ¿Qué riesgo de romper? Ese que tiene el nombre raro ¿Cómo se llama? El Adagio Plan para un sábado ¿Quincho con amigos o salida tequila? No, quincho con amigos ¿Y antes? También Porque hacíamos quincho con amigos después ¿El telo es a medias o se invita? No, se invita Si uno está bien, ¿no? Si no... Si es para el amor ¿A qué la puede colaborar? Pero si uno está bien Se puede, se invita ¿Bronceado ideal? ¿Bambino o Pipo de Horocito? Complicado Complicado porque me están saliendo las canas Entonces tengo que pensar Y... Me parece que el bambino Tiene más playa Más plaza El gorocito más cama sola Me parece que me quedo con el bambino Me quedo con el bambino ¿Algo que te guste mucho Y te dé vergüenza confesar? Me gustan mucho Los temas lentos Los temas lentos, sí, viste Medio Yo qué sé Tipo Rake Tipo Viste Y como Es difícil decirle a alguien Che, me gusta Rake Me gusta Y que la gente ¿Sólo de la gente? Es difícil de ver